Un día en la soledad, sola me encontraba, él me dio este dolor. Ya no oí tristeza, un día en la soledad, la gente se aleja, pues no tengo más amor. Nadie quiere algo que no pueda me sanar, más ahora que te conocí. Mi alma se va a sentir, en la soledad, otra me encontraba. Tú llegaste a Cristo, a llenar mi vida, en la soledad, donde me encontraba. Tú llegaste a mi Cristo, y llegaste a mi vida. Gracias a mí, gracias a mí, gracias a mí, porque en ese momento tengo lo que he sido de mi vida. Chistos, y la vaso. Odio y desprecio, eso había en mi corazón. Nada me importaba, nada te gustaba yo. Toda la amargura, destilaba el corazón, y el tiempo de ansia, en canciones se convirtió, más ahora. Toda la amargura, no te gustaba, no te gustaba, no te gustaba, no te gustaba. Toda la amargura, no te gustaba, no te gustaba, tú llegaste a mi Cristo. Y llenaste mi vida en la soledad En donde me encontraba Tú llegaste Cristo a llenar mi vida En la soledad en donde me encontraba Tú llegaste mi Cristo Y llenaste mi vida